Luego de la polémica generada por la convocatoria emitida por Max Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, SEP, para rediseñar los contenidos de 16 libros de texto de primaria y de que las autoridades no hayan hasta el momento mostrado más que dos libros, el movimiento Educación por México alzó la voz para pedir se detenga la distribución del material, pues temen se repartan libros con contenido ideológico del gobierno en turno. Paulina Amazarrutia, consejera de Educación con Rumbo y que forma parte de este movimiento, señaló que actualmente existen dos amparos interpuestos por este tema. Tenemos dos amparos en donde no pedimos nosotros, sino el juez noveno administrativo, en donde se pidieron tres cosas, las matrices curriculares, los contenidos ya diseñados y el convenio de confidencialidad para generar una pericial pedagógica en la que se pueda revisar si realmente los libros son constitucionales o no. Entonces, si el juez determina que no son constitucionales, se deberán de usar como se utilizaron los dos años anteriores, los que ya se habían rediseñado en el sexenio pasado. Y es que si bien reconocen no conocer el contenido de los materiales, pues no han sido presentados, los comentarios provienen del director general de Materiales Educativos y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso a través de un artículo publicado por el diario Reforma. En donde hablaban desde los colores del partido político en turno hasta hablar de vacunas donde no debiese de hacerse. Pero principalmente estos comentarios en donde decía el presidente en la mañanera que la historia había escrito por oligarcas, que debiese de darse una formación espiritual en los libros de texto, fue justo lo que nos hizo interponer estos amparos como una estrategia para poder parar esta inconstitucionalidad en los libros. No tenemos los contenidos, pero gracias a lo que se pudo ver en el periódico Reforma y mucho antes en las declaraciones tanto de Max Arriaga como del presidente, suponemos que no serán técnicos y sí se hablará de esta idea de Fifi y Chairos, de neoliberales y todas estas ideas poco científicas, poco constitucionales que tengan presente. Cabe señalar que por su parte, Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, aseguró que no habrá nuevos libros para el curso 2021-2022, pues señaló que se distribuirán materiales con contenidos anteriores, es decir, los aprobados en 2011 y algunos diseñados en 2017, pues para enviar nuevos primero hay que hacer planes y programas de los contenidos. Con imágenes de Ulises Medina, Luis Más, Notivisión.